¡Luz, Luz, Luz! ¡Luz, Luz! ¡La tercera para mí! ¡Vamos! Tenía el penoche y quería tomar mi revista Tenía el penoche y quería tomar mi revista Cada vez que la veo a mi revista me está provocando como su pelita Cada vez que la veo a mi revista me está provocando como su pelita Hay los niños, los niños del Perú y del mundo Y los quiero por ellos que se vivían en la casa del hogar Hay que cuidarlos Hay que enseñarles a vivir Yo, pequeña Wendy, con tan solamente ocho años de edad En mi año, en mi noche, quisiera tomarme en mi casa En mi año, en mi noche, quisiera tomarme en mi casa En la vez que la veo a mi mamita, me está provocando con su petita En la vez que la veo a mi mamita, me está provocando con su petita ¡Mmm, rico! ¡Qué rico es mi petita! ¡Mmm, rico! ¡Qué rico es mi petita! ¡Ay, ay, ay! ¡Los hombres! ¡A ver con la banca, salíban! ¡Los hombres! Y se llevo para arriba ¿Qué me gusta? ¡Sí! ¡Eso mismo! ¡Ay, vida linda! ¡Pretcha! Ella será el orgullo de nuestra música borgórica La pequeña Wendy Vamos para bailar arriba Wendy Sabernos, sabernos, sabernos Aquí bailando, bailando ¡Eh, eh, 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 ya! Gracias por estar aquí Este primer concerto musical De Wendy Para todo el Perú ¡Un amor y cariño!